¡Suscríbete al canal! Una vaca no quiso bailar, se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó a que aceleró y me dijo así, perdón que no cante de pa' gozaré Todo el mundo bailar, todo el mundo en la audición Todo el mundo bailar, ahora voy a dar la oportunidad Todo el mundo bailar, todo el mundo bailar, ahora voy a dar la oportunidad Gracias